El último año, también viéndose al futuro y viendo muchas esperanzas para el 2015, para el papi y para mí, es muy divertido lo que nosotros hacemos día a día, poder estar trabajando con cada uno de ustedes, la verdad que es una bendición, un honor. El equipo de DELICA también siempre a la disposición de todos ustedes y que sin ellos no estuviéramos aquí el día de hoy, y agradecemos siempre el esfuerzo que están. Y para este 2015, estamos con muchos proyectos nuevos, para cómo va avanzando el año, van a haber nuevos productos, nuevas ideas, cosas locas, y ahí vamos a estar molestándolos como siempre, pero siempre muy agradecidos con las oportunidades que nos dan. En junio, otra vez estaremos aquí en nuestras instalaciones, esperándolos todos para darles la bienvenida. Y, por favor, lo que ustedes necesiten para que sus negocios crezcan en este año, es importante para nosotros porque también nos ayuda a crecer. Y el plan siempre de DELICA ha sido ser socios comerciales con ustedes y a como nosotros vamos creciendo, crecer juntos con ustedes. Entonces, por favor, lo que ustedes siempre necesiten, estamos a sus órdenes y siempre dispuestos para ayudar. Bueno, agradecemos mucho el tiempo que hayan tomado venir aquí. Yo sé que todos estamos muy ocupados y tenemos agendas muy locas y negocios que atender, pero siempre muy agradecidos por el tiempo que nos han brindado. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!